En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Amigos queridos, quiero empezar recordando con ustedes un texto del comienzo del capítulo cuarto del Evangelio según San Lucas. Para quienes están tomando sus apuntes, la cita específica es Lucas capítulo cuatro, los versículos del uno al ocho. Por ahí vamos a empezar este momento de reflexión. Lucas cuatro, del uno al ocho. Permítanme, vamos a escuchar primero que todo, esta palabra que nos da el Espíritu Santo. Dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante cuarenta días, tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo, toda esa gloria será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y sólo a Él darás culto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hermanos queridos, este episodio de las tentaciones, según la versión de San Lucas, nos presenta el enfrentamiento entre Cristo y el demonio. No he leído completo el pasaje, todavía hay otros versículos de ese enfrentamiento. Quiero destacar una frase que está en el versículo sexto, Lucas 4, 6. Dice el demonio, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. El enemigo se presenta como dueño del mundo, por lo menos dueño de la gloria, del poder, de la honra en el mundo. Las palabras del demonio hay que tomarlas con prudencia, porque la misma Biblia nos dice que el demonio es el mentiroso desde el principio. Sin embargo, lo que les voy a compartir en el resto de esta conferencia, es lo que ha venido sucediendo en la mayor parte del mundo, más o menos desde el siglo XVI hasta nuestra época. Y lo que nos vamos a encontrar en este recorrido, yo espero que les pueda dejar a ustedes un sentido claro de la gravedad del combate entre la luz y las tinieblas. No se trata de llenarnos de escándalo, de frustración o de pesimismo. Se trata de darnos cuenta de la seriedad que tiene nuestra fe cristiana, para comprender también, por qué nuestra fe, no solamente vale la pena, sino que vale la vida. Para que esa frase, que hermosamente se ha escogido como este encuentro, para que esa frase no se quede en un simple lema, para que no sea simplemente un hashtag, para que no sea solo una etiqueta, Necesitamos descubrir en qué combate estamos. Necesitamos descubrir cuáles son las fuerzas que están involucradas en ese combate. Y necesitamos descubrir cómo una generación nueva de creyentes cristianos y católicos que nos puede dar y debe dar una respuesta real desde el amor, la sabiduría, la humildad, la santidad y la caridad. Es enorme el desafío, enorme. Es enorme el combate. Pero para nosotros vale, como se hizo realidad en la vida de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y yo espero que nosotros hoy podamos descubrir las dos cosas. Descubrir por una parte la magnitud del combate, pero por otra parte la magnitud de nuestro combatiente, el que pelea por nosotros, el que pelea con nosotros, y el que quiere que nosotros sepamos defender su gloria. Es decir, Jesucristo, el Señor, el Salvador. Esa es la esperanza mía. Eso es lo que yo deseo. Vamos a hacer entonces nuestro recorrido y quiero irme en primer lugar al siglo XVIII. Y quiero irme a Europa. ¿Estamos en Honduras, siglo XXI? ¿Por qué tenemos que retroceder toda esa distancia? Porque culturalmente, en buena parte, somos hijos de lo que estaba sucediendo en aquellos lugares y en aquellos tiempos. Y vamos a verlo. ¿Qué fue lo que sucedió en esa Europa del siglo XVIII? Hay una palabra que nos han contado seguramente en los libros de historia. No sé si le hemos puesto la suficiente atención. Esa palabra es ilustración. Una élite de gente muy inteligente y con muchos estudios se desgajó del árbol de la fe, del árbol de la cultura cristiana. No se reconocieron a sí mismos, no quisieron verse más como cristianos. De hecho, empezaron a ver la revelación cristiana, es decir, la Biblia, como una montaña de supersticiones. Y empezaron a ver a la iglesia como una institución desueta, hipócrita y corrupta que no merecía más suerte sobre esta tierra. El fenómeno de la ilustración es serio porque es el momento en el que la iglesia, esa iglesia que ustedes y yo amamos, perdió una gran parte de las fuerzas intelectuales vivas. Mientras que para los santos de siglos anteriores, como pensar, por ejemplo, en un Dunscoto de los franciscanos, en un San Buenaventura de los franciscanos, en un Santo Tomás de Aquino o en un San Alberto Magno de nosotros los dominicos, mientras que para esos santos la inteligencia era una aliada en la profundización de la fe y en la exposición de la fe, de modo que ser inteligente era una ayuda para vivir la fe, mientras que ese era el caso típico en la Edad Media, a partir de la ilustración, gente como Voltaire, gente como Dallambert y gente como Diderot y muchos otros parecidos, gente como Rousseau y otros de un ambiente conexo pero distante como David Hume, vieron la inteligencia como una fuerza autónoma, una fuerza que no debe soportar más el yugo de la fe para ellos la fe es un estorbo para ellos la fe es una cadena pesada de modo que después del siglo dieciocho va a surgir un poco en toda esta sociedad occidental va a surgir un poco y después ya no un poco sino con mucha fuerza la idea de que si una persona es pensante si una persona realmente es inteligente y es ilustrada esa persona no necesita creer esa persona hará bien en liberarse de la fe esa persona debe despedirse de la fe esa idea absolutamente extraña para personajes como los que ya mencioné San Alberto Santo Tomás San Buenaventura esa idea tiene una fecha de nacimiento y esa fecha es fundamentalmente la época de la ilustración yo quiero describir ese drama quiero describirlo como una pérdida para nuestra iglesia podemos decir que en el siglo dieciocho la iglesia entre comillas perdió a los intelectuales el efecto de esa pérdida sigue en muchos sitios muchos sitios es verdad que hoy y no se imaginan cuanto me alegra esto hoy es una universidad la que está cogiendo este encuentro de fe bendigo a Honduras y bendigo a las directivas de esta universidad en San Pedro Sula es verdad esto pero como les decía a mis compañeros mis amigos que fueron a recogerme al aeropuerto esto es excepción en muchísimos países en muchísimos lugares el mundo universitario el mundo del conocimiento es un mundo automáticamente adverso a la fe automáticamente contrario a la fe de donde surge esta oposición tiene raíces muy largas raíces que llegan por lo menos hasta ese siglo dieciocho que ya he mencionado a esa pérdida le sucedieron otras pérdidas he dicho que en el siglo dieciocho la iglesia perdió a muchos de esos grandes intelectuales perdió en el sentido de que se presentaron de ahí en adelante se presentaron las cosas como si ser inteligente fuera opuesto a ser creyente como si la razón y la fe estuvieran de pelea como si no pudieran entenderse y todavía hay mucha gente que utiliza ese lenguaje por mi parte cada vez que me hablan del conflicto entre la razón y la fe mi respuesta siempre es explícame tú primero por qué crees que están en conflicto porque por supuesto tal conflicto no existe es un conflicto ficticio creado por algunos adversarios de la iglesia en el siglo dieciocho para desacreditar la institución eclesiástica y para lograr una cuota amplia de importancia de relevancia y de poder en la sociedad de aquel tiempo si nos vamos al panorama social político nos damos cuenta que en la Francia de aquella época del siglo dieciocho había como lo que nosotros llamamos tres clases sociales pero ellos las llamaban tres estados un estado es la aristocracia otro estado es el clero y otro estado es el pueblo el pueblo llano pero hay una nueva clase social hay un grupo de gente que quiere abrir ese paso y considera que es asfixiante ese esquema de los tres estados no pueden ser aristócratas no pueden ser nobles porque no lo son de origen no les interesa el clero y quieren ser más que pueblo entonces para abrirse campo y para adquirir una cuota de poder desacreditan a la iglesia y luchan contra la aristocracia el efecto de esa lucha pues va a ser finalmente decapitar al rey y decapitar a la reina y ahí se acaba la aristocracia la lucha contra la iglesia es más tenaz es más compleja aunque son muchos los sacerdotes y los obispos que atemorizados por los desmanes de la revolución francesa le juran fidelidad al nuevo estado laico esto es interesante esto si que es interesante darse cuenta que la pelea entre la razón y la fe tiene una fecha de nacimiento darse cuenta que la pelea entre la razón y la fe nace de las pretensiones de una nueva clase social que quiere dando codazos a derecha y a izquierda quiere abrirse paso en aquella sociedad potentísima porque no había potencia académica intelectual incluso geográfica como Francia en aquel tiempo en el siglo XIX el liderazgo francés va a decaer entre otras cosas por todas estas luchas intestinas y entonces va a surgir un liderazgo diferente el siglo XIX va a ser el gran siglo del imperio británico pero aquí nos interesa muy específicamente como la comunidad cristiana como la iglesia va perdiendo gente va perdiendo gente eso es lo que nos interesa eso es lo que queremos subrayar llega el siglo XIX si nosotros miramos que sectores relevantes de la sociedad pierde la iglesia en el siglo XIX yo creo que empezamos a percibir la magnitud del desastre del que estamos hablando si vamos por ejemplo a los filósofos realmente cuesta trabajo encontrar grandes figuras que sean sobresalientes en la filosofía y que sean verdaderos creyentes muy difícil de encontrar en cambio los nombres de pensadores adversos a la fe y a la iglesia herederos continuadores de la arrogancia del siglo XVIII esos si son fáciles de encontrar hay un hombre sobre todo que va a ser fundamental dentro de este tema ese hombre se llamaba Luis cuidado con los luchos por favor pero claro es más elegante en alemán Ludwig Ludwig y el apellido Feuerbach que se escribe Feuerbach Feuerbach se pronuncia Ludwig Feuerbach Ludwig Feuerbach es un filósofo que escribe sobre la fe una obra importantísima de él que es un ataque directo brutal devastador contra la fe se convirtió en el manual de los ateos del siglo XIX incluyendo uno de los más famosos y de mayor repercusión Carlos Marx Ludwig Feuerbach escribe una obra que se llama La Esencia del Cristianismo y una frase que parece tomada de la jeta misma de Satanás una frase de una eficacia impresionante para hacer daño por eso digo que parece tomada directamente del demonio está en esa obra La Esencia del Cristianismo esa frase dice en síntesis no es que Dios haya creado al hombre fue el hombre quien creó a Dios Feuerbach no es el primero en presentar la fe como un invento puramente humano ya en la antigüedad hay autores como Demócrito por ejemplo entre los griegos que niegan la existencia de todo lo que no sea materia tenemos a un Lucrecio con su famosa obra de Redumnatura que también es uno de los grandes precursores de los más notables epígonos del ateísmo antiguo figura de enorme relevancia con la que quieren conectar los ilustrados del siglo XVIII y los ateos del siglo XIX así que ese pensamiento que he dicho no es completamente original de Feuerbach pero él le da una extraordinaria difusión con su obra La Esencia del Cristianismo es interesante ver que muchos de estos filósofos pensadores y escritores del siglo XIX escriben sobre temas religiosos pero la razón no es una profundización en la fe sino desde la perspectiva de ellos hacer leña del árbol que consideran que ya está caído y moribundo no mucha gente sabe que la tesis doctoral de Karl Marx la tesis que lo acredita en el mundo universitario como doctor lleva por título la unión de los cristianos con Cristo según Juan capítulo 15 esa fue la tesis doctoral de Karl Marx muchos de estos intelectuales estudian la figura de Jesús y ese estudio tiene un propósito o sea hay que hacer algo con Cristo desde el punto de vista ateo los cristianos afirmamos desde el concilio de Calcedonia en el siglo V nosotros afirmamos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre luego para atacar la figura de Cristo hay que hacer una de dos cosas o dices que Cristo nunca existió que es un puro mito una pura fábula una pura invención esa es una posibilidad o la otra posibilidad es decir que es simplemente un hombre entonces el siglo XIX es el siglo en el que surgen una serie de obras conocidas como vidas de Jesús no te dejes despistar por el título piadoso las vidas de Jesús no son aproximaciones creyentes a la figura del Nazareno las vidas de Jesús son intentos de mutilar domesticar y explicar en términos simplemente racionales a aquel a quien ni siquiera la tumba pudo contener de modo que en el siglo XIX abundan los filósofos que dan por terminado el tema religioso Karl Marx dice en cuanto a la existencia de Dios no es necesario esforzarse en demostrar nada porque ya son concluyentes suficientemente concluyentes las pruebas en contra de su existencia como las han escrito otros es decir que Marx a mediados del siglo XIX consideraba que ya el tema de Dios estaba completamente superado de hecho Marx está tan seguro de la ineficacia incluso de la irrelevancia de la religión está tan convencido de eso que él considera que el problema no es seguir discutiendo esos temas el problema es ahora quien va a gobernar la sociedad quien va a definir el futuro de la sociedad y es ahí donde él propone lo que nosotros conoceremos tiempo después como el comunismo se encierra en la biblioteca en Londres y por meses y meses y meses escribe un tratado gigantesco un tratado colosal de economía política llamado el capital y lo que expone en el capital no es una pelea contra la religión para él ya la religión está fuera de combate ya esa discusión ya se terminó lo que viene para él es quien va a organizar y quien va a gobernar la sociedad otros autores otros pensadores propios del siglo 19 que demuestran bien el ambiente que se respiraba en aquellos tiempos ahí tenemos que mencionar por ejemplo a Augusto Conte Augusto Conte considera que el conocimiento científico es más que suficiente para la razón en continuidad con los enciclopedistas del siglo 18 Augusto Conte divide la historia de la humanidad en tres grandes fases en una primera fase prima la religión y todas las explicaciones son mágicas según Conte en una segunda fase viene la filosofía y entonces entramos con consideraciones abstractas que él llama metafísicas pero ha llegado a la tercera y definitiva etapa de la historia la ciencia y la ciencia es el conocimiento positivo y por eso la filosofía de Augusto Conte es conocida como el positivismo Conte también está completamente convencido de que no le queda ninguna esperanza al cristianismo Conte dice antes de tantos años y él da la cifra que yo no recuerdo yo estaré predicando el positivismo en la catedral de Notre Dame en París es decir que en la perspectiva de él la fe cristiana se va a acabar de tal manera que los edificios que servían a esa estúpida superstición llamada cristianismo van a quedar vacíos y uno de esos edificios vacíos va a ser la catedral de Notre Dame y entonces dicen pues en ese edificio vacío inútil ya porque no habrá creyentes ahí voy a predicar bueno las cosas no salieron como Ponte quería pero eso demuestra el espíritu repito de ese tiempo es muy interesante si nos vamos a Italia es muy interesante lo que sucede en Italia el fundador de la moderna nación italiana se llama Víctor Manuel ¿no? Víctor Manuel Víctor Manuel creo que se pronuncia secondo Víctor Manuel II este es el eje centro de unificación de lo que hoy es Italia Italia como país unido realmente no existía hasta el siglo XIX y es muy interesante que Víctor Manuel II asocia su obra la grandeza de esa nueva Italia la asocia al foro romano es decir lejos de las tonterías de los rezos y de los curas y de los obispos si has tenido ocasión de estar en Roma o has visto las fotos o documentales pertinentes te has dado cuenta que el colosal monumento a Vittorio Manuel está exactamente en la vía del foro romano porque él sentía que eso si era imperio y eso si era expresión de la gloria de Italia recuperada por él ese era el ambiente del siglo XIX eso era lo que se vivía a finales del siglo XIX vamos a encontrar un autor que se convertirá en manual de lectura para una gran cantidad de gente en el siguiente siglo y todavía en nuestra época un autor al que yo no llamo filósofo porque yo tengo un concepto muy alto de la filosofía para mí la filosofía implica una gran capacidad argumentativa y este que les voy a mencionar no es bueno para la argumentación sino para la oratoria para la retórica tiene una palabra de fuego tiene una palabra incendiaria el estilo de su llamada filosofía es el aforismo es decir la frase acuñada de modo inteligente después de ponerle encima toneladas de sarcasmo y de ira estamos hablando de un Federico dicen en alemán Friedrich Federico Nietzsche Federico Nietzsche en los estertores de ese siglo 19 va sacando una tras otra tras otra obra demostrando como la filosofía ha traicionado su vocación original según él la primera gran traición de la filosofía sucedió con Platón y según él como el Platonismo todavía era una filosofía muy difícil para las masas entonces apareció el Cristianismo el Cristianismo según Nietzsche es un Platonismo diluido un Platonismo rebajado para consumo de las masas masas de esclavos recordemos algunas de las ideas de Nietzsche ideas que aunque la gente no sepa que vienen de él siguen circulando 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 quiero recordar tres momentos de los escritos de Nietzsche impresionante en su obra así hablaba o así habló Zaratustra fíjate hacía alusión a Zaratustra un antiquísimo predicación predicador del masdeísmo la misma región de donde viene Abraham la religión del masdeísmo brota en esa misma zona en ese mismo cuarto creciente mesopotámico así habló Zaratustra contiene entre otras cosas una historia la historia de unos que van por un bosque y se encuentran con un ermitaño un ermitaño un hombre dedicado a la lectura de la Biblia a la oración a la penitencia con un estilo que repito no es filosófico eso no es filosofía eso es literatura literatura que en su forma me deja asombrado en su contenido me deja asqueado es literatura ese tipo no es un filósofo para mi de ninguna manera eso no es argumentar filósofo es el que argumenta y eso no es lo que hace Nietzsche entonces él cuenta la historia de este ermitaño o mejor el encuentro de unos paseantes con un ermitaño y estos se dan cuenta de que el ermitaño sigue creyendo en Dios y entonces se dicen unos a otros y ahora que hacemos él no sabe que Dios ha muerto y aparece un grito que sólo pudo haberse gestado en las profundidades del averno Dios ha muerto nosotros lo hemos matado ese es Nietzsche Dios ha muerto nosotros lo hemos matado cuando desaparece un Dios desaparece también toda referencia a una moral que sea impuesta y este es el segundo pensamiento Nietzscheano que quiero destacar para Nietzsche existe la moral de los esclavos y existe la moral de los señores esclavos quienes son los esclavos los esclavos son los que viven asustados los esclavos son los que viven pendientes de si me van a castigar o si me van a premiar los esclavos son los que no se atreven a tomar su propia vida con todas sus consecuencias algunos han dicho que Nietzsche si fuera un filósofo sería una especie de vitalista el centro de la propuesta Nietzscheana es vive a tu ritmo a tu modo con intensidad jamás pidas permiso jamás pidas disculpas vive y quienes son los que viven así los que viven así son los señores es decir la élite la gente superior la que no pide permiso la que no se arrodilla ante nadie los que se salen con la suya los que aplastan sin remordimiento los que no se enredan con ese extraño sentimiento que es un estorbo y un rezago del cristianismo que todo ha empeorado según Nietzsche ese extraño sentimiento es la compasión para Nietzsche el que cae en la compasión el que cae en el perdón el que cae en la misericordia es un cobarde para Nietzsche perdonar es el acto propio de los cobardes según el análisis psicológico que hizo su mente de hecho mente enferma ustedes saben que él murió loco según el análisis psicológico de Nietzsche cuando una persona perdona es porque no tiene suficiente valor para vengarse el que no tiene suficiente fuerza para vengarse se consuela creyendo que es grande cuando perdona ese es el análisis que hace Nietzsche entonces esa es la moral de los esclavos es la moral de los cobardes es la moral de los que no se atreven a pensar ni a diseñar su vida la tercera idea Nietzscheana que es importante recordar la tercera idea es que el platonismo daño todo ¿por qué? porque el platonismo empezó a hablar de que el mundo real era el mundo de las ideas de modo que nosotros teníamos que buscar la justicia perfecta la belleza perfecta la pureza perfecta y según Nietzsche en el momento en el que a una persona se le empieza a decir que no solamente existe el mundo del ser sino que existe el deber ser en ese momento se inocula el virus maldito del platonismo en esa cabeza para Nietzsche que una persona tenga en su cabeza el ser y el deber ser como soy pero como debería ser que tengo pero que debería tener como me porto pero como me debería portar eso que ustedes y yo tenemos para Nietzsche todos los que estamos aquí somos unos malditos y todos somos unos cobardes y todos somos unos esclavos bueno ustedes dirán pero este padrecito que le dieron de almuerzo porque es tan amargado porque se pone a leer todas esas porquerías explicación porque cuando tú miras a Hillary Clinton es Nietzsche cuando tú miras a los gerentes de Planned Parenthood esa institución macabra que promueve y realiza la mayor parte de los abortos en Estados Unidos de América institución que vende pedazos de fetos cuando tú escuchas a la directora de Planned Parenthood ahí tienes tú lo que puede hacer Nietzsche en una persona ese es el pensamiento Nietzscheano es exactamente eso cuando tú miras al Estado Islámico ordenando a un grupo de niños cristianos que se metan en una jaula para luego regarles gasolina y quemarlos eso es yo hago lo que yo quiera cuando yo quiera hasta que yo quiera porque yo lo quiero eso es Nietzsche Nietzsche es la ideología absolutamente corrupta y corruptora del ser humano que puede abstenerse de todo criterio de todo parámetro de toda ley ley será lo que yo haga como ley eso es Planned Parenthood eso es Hillary Clinton eso es exactamente ahora bien si ustedes me preguntan a mí ya que entramos aquí en política el señor Donald Trump tiene bastante bastante de Nietzscheano es yo quiero yo puedo yo lo voy a hacer si no lo puedo con los republicanos lo haré con quien yo quiera hay una ligera diferencia este señor Trump reconoce una serie de límites morales y lo reconoce en público o sea que Nietzsche si mirara a Donald Trump diría mal al uno entonces que imagen de ser humano tiene Nietzsche la imagen de ser humano es la de aquel que avanza implacable fuerte rozagante sonriente indiferente a gritos lágrimas súplicas sobornos porque vive desde sí y para sí porque únicamente le gobierna su impulso vital a ese ser él le dio un nombre el super hombre para Nietzsche esa es la verdadera humanidad pero esa es la humanidad que el platonismo no ha dejado surgir porque el platonismo te mete en la cabeza el ser y el deber ser yo como debería ser como debería portarme ahora bien como los diálogos de Platón no son tan fáciles de leer a veces o sea uno puede leerlos pero quizás se le escapa una gran parte de su sentido entonces Nietzsche dice que ahí fue donde el cristianismo acabó de dañar las cosas porque el cristianismo es un platonismo para consumo de las masas que son incapaces de leer y son incapaces de pensar no se les olvide que una de las últimas obras de Nietzsche se llama precisamente el anticristo para que a nadie le quede duda de que era lo que él quería así se llama el anticristo bueno junto a Nietzsche hay que poner otro personaje en el que no me detendré otro filósofo llamado Arthur Schopenhauer de vez en cuando Arthur Schopenhauer se pone de moda en algunos sectores de la población especialmente jóvenes profesionales hay que tener mucho cuidado si uno ha salido del movimiento universitario católico y lo llaman para que participe de MIES y uno es un joven profesional esa es la edad esa es la edad en la que en la universidad y en esa adultez joven Schopenhauer logra ser bastante atractivo para muchas personas una de las obras más atractivas de él densa con un lenguaje misterioso se llama el mundo como voluntad y representación y hay paralelos muy serios entre esa obra de Schopenhauer y la obra de Nietzsche siendo primero en el tiempo Schopenhauer para Schopenhauer el mundo como representación es el conocimiento que nosotros hemos querido tener hasta ahora del mundo representación quiere decir que lo que está afuera es lo que llega a mi cabeza es lo que está luego en mi mente es lo que está en mis esquemas de algún modo el mundo se impone sobre mí pero existe otro mundo que es el mundo como voluntad es el mundo que no se preocupa de cómo son las cosas sino que las hace las genera las produce es el mundo como voluntad es interesantísimo hacer el hilo conductor recuperar el hilo conductor que va de autores como Schopenhauer y como Nietzsche hasta otros autores que aparecerán después en el siglo XX pero este recorrido que ustedes han escuchado con tanta paciencia este recorrido de filósofos del siglo XIX nos muestra algo muy importante un dato que para mí es de máxima relevancia los filósofos aunque uno no los lea influyen esas ideas esos valores esas propuestas de gente tan enferma mentalmente como Schopenhauer tan trastornadas psicológicamente como Nietzsche esas ideas de gente trastornada no se quedan en sus escritorios ni en oscuras librerías esas ideas un día se convierten en el programa de vida de Adolfo Hitler esas ideas un día se convierten en los grandes en la ideología de los grandes centros de poder que un día deciden mirando el mapa oye ¿y por qué no hay aborto legal en este país? ¿por qué no hay? ¿qué pasa? ¿por qué no hay eutanasia en este país? ¿por qué no hay matrimonio gay en este país? ¿por qué ellos se rebelan? ¿por qué ellos no aceptan que nosotros somos los que pensamos los que decidimos? me gustó mucho una declaración del cardenal Juan Luis Cipriani cardenal de Lima Perú decía el cardenal Cipriani nosotros podemos y debemos respetar a todos los pueblos y culturas pero no estamos obligados a doblegarnos frente a algunos oscuros centros de poder hermanos míos el aborto por ejemplo es claramente un negocio la eutanasia es un negocio el matrimonio gay es un negocio pero detrás de esos negocios que ya dan dinero hay agendas todavía más oscuras mucho más oscuras que básicamente quieren despedazar destruir la familia para dejar sin ningún refugio al ser humano como lo han denunciado diversos autores entre los cuales recuerdo ahora a un sacerdote español muy valiente para quienes están tomando sus apuntes Pedro Trevijano lo que ustedes lean de Pedro Trevijano sobre ideología de género es interesantísimo como este sacerdote español se atreve a decir el objetivo de la destrucción de la familia es dejar sin ningún refugio sin ninguna protección al individuo el individuo desprovisto de toda protección desnudo de todos los valores es una triste marioneta para lo que el Estado quiera hacer con él o sea que a corto plazo lo que se busca con el aborto el matrimonio gay la eutanasia y todo ese tipo de cosas a corto plazo lo que se busca con eso es generar negocios de miles y miles de millones de dólares a corto plazo pero a mediano y largo plazo de lo que se trata es de crear una sociedad en la que el individuo no tenga una comunidad cristiana no tenga una asociación no tenga un grupo y sobre todo no tenga una familia el individuo desprovisto de todo lo único que puede hacer es arrojarse de modo ingenuo pero a la vez suicida en los brazos de un Estado que le promete felicidad pidiéndole solo un precio entregame toda tu vida haré de ti lo que yo quiera estamos a las puertas de un totalitarismo de dimensiones inimaginables y hay unos cuantos países hay unos cuantos países relativamente pequeños pero tremendamente valientes que en este momento son el estorbo principal para esos grandes centros de poder uno de esos países y por eso he venido con tanta alegría aquí es Honduras este es uno de esos países mientras Honduras mantenga su capacidad mientras Honduras mantenga su capacidad de afianzar familias llenas de amor de luz de unidad y de Dios y mientras Honduras tenga la capacidad de afianzar comunidades cristianas sólidas para esas familias para sus niños para sus jóvenes mientras eso siga sucediendo los mercaderes de la muerte no podrán avanzar en este país no podrán avanzar pero la condición es esta ¿qué pasó a comienzos del siglo XX? en el siglo XIX se perdieron o perdimos los cristianos perdimos a filósofos perdimos a escritores perdimos la clase obrera muy pronto Marx y su apóstol por excelencia Federico Engels se dieron cuenta que se necesitaba un motor ellos se nombraron maquinistas de la locomotora pero necesitaban un motor y el motor está clarísimo en el libro El Capital Proletarios de este mundo unidos nada tenéis para perder sino sólo vuestras cadenas es un llamado un llamado análogo al llamado de los antiguos profetas del Antiguo Testamento Engels se da cuenta de que esa es la fórmula es la misma fórmula que sirvió en la Revolución Francesa es la misma fórmula que se va a utilizar para la liberación femenina es la misma fórmula que se va a utilizar para emancipar a los hijos arrancándolos de la autoridad de los papás es la misma fórmula que se va a utilizar en el movimiento gay es la misma siempre nos han repetido la misma salsa siempre y esa salsa conviene explicarla en que consiste la Revolución Francesa le dice a la clase pobre básicamente le dice todos somos iguales todos tenemos los mismos derechos pero es aquí que la clase aristocrática ha pretendido quedarse con todo y el clero ha querido quedarse con todo esa etapa debe terminar por eso si ustedes pueblo si ustedes se unen entre paréntesis ojo ojo al paréntesis si se unen bajo mi mi autoridad eso es lo que no se dice está implícito si ustedes se unen derribamos a esos reyes corruptos si ustedes se unen acabamos con esa iglesia ridícula pero si ustedes se unen es si ustedes se unen en torno a mi si me empiezan a hacer caso a mi y la gente se unió y viene entonces la famosa toma de la bastilla y viene entonces la caída de la aristocracia y entonces María Antonieta y Luis XVI pierden la cabeza la misma fórmula va a proponer Engels la misma fórmula Marx empecemos a concientizar y a unir a la clase obrera a ustedes les han negado el salario justo ustedes son los que alimentan a los que son dueños de los medios de producción el que es dueño del medio de producción se queda con lo principal de la utilidad y a ti te han robado te han robado desde siempre y te van a seguir robando y tus hijos van a ser robados también ¿quieres eso? ¿quieres eso? ese es el capital ahí te resumió el capital en dos minutos ya no tienes que leerte tres gruesos tomos el capital la obra del capital es eso te han robado toda una vida te han robado ¿por qué? porque el que es dueño del medio de producción se queda sin trabajo suyo se queda con el mayor valor la plusvalía y la plusvalía de donde sale de tu trabajo de tu sudor de tu esfuerzo eso ya no debe seguir siendo así proletarios de este mundo ¡uníos! pero otra vez no dice ¿uníos? ¿debajo de quién? no dice ¿uníos? ¿en torno a quién? Marx estaba convencido de que sus ideas comunistas florecerían en donde la situación de la clase obrera era peor en aquella época hasta donde él llegaba a conocer es decir en Inglaterra la historia le quitó toda autoridad a esa idea de Marx ahí se equivocó completamente pero un hombre llamado Vladimir Ilyich Ulyanov conocido como Lenin ese era su apodo dijo esas ideas me sirven Lenin no era un pensador propiamente era un hombre de una inteligencia impresionante sobre todo para una cosa la misma que utilizó Nietzsche una tremenda retórica era un gran predicador entonces Lenin o Lenin empieza a predicar al pueblo y por eso todas las fotos y cuadros que ustedes vean de Lenin son predicando predicando y predicando para decirle a la gente esos sares así se llamaban los monarcas de allá de Rusia ¿no? esos sares no han hecho sino robarnos unámonos y vamos a lograrlo pero unirse ¿qué significa? unirse debajo de Lenin lo mismo sucedió en el movimiento feminista mujeres desde tiempos antiquísimos los hombres las han explotado desde tiempos antiquísimos las han visto únicamente como cuidado de los niños producción de comida y placer sexual ni siquiera le interesa al hombre si tú disfrutas o no disfrutas del sexo ni siquiera le interesa al hombre si tú estás o no estás embarazada porque muchas veces el hombre se desaparece ni siquiera le interesa al hombre ni tu salud ni tu alegría ni tu felicidad el mismo esquema del proletariado el mismo esquema de la revolución francesa el mismo esquema de los obreros lo mismo por eso ¿qué hay que hacer? es necesario que la mujer se emancipe y la emancipación de la mujer en que consiste resumiendo 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 significa que la mujer no quiera no pretenda no desee ser mamá porque la mujer se convierte en frágil se convierte en débil y se convierte en dependiente precisamente por la maternidad por eso la liberación femenina va a ser una guerra contra todo lo que tenga que ver con la maternidad y eso implica una guerra contra el periodo menstrual vamos a acabar con ese tema del periodo eso de que tú tengas esa variedad de estados de ánimo y que en un cierto momento de tu periodo tú sientes que lloras por cualquier cosa se cayó una hoja de un árbol como así eso te hace débil vamos a acabar con tu periodo menstrual y de paso vamos a acabar con el hecho de que siempre que ejercías tu sexualidad tenías el problema de que podías quedar embarazada no más periodo menstrual no más no más hay que suprimirlo hay que acabarlo es evidente que la mujer embarazada por los cambios que sufre su cuerpo pero luego por el final de su tiempo de gravidez es evidente que la mujer es muy débil y requiere mucho cuidado pero quien requiere cuidado no puede pelear no puede pelear por lo suyo de modo que de lo que se trata es de que no seas mamá los anticonceptivos son esenciales para ese propósito es muy interesante ver que en Estados Unidos se hicieron en su momento grandes celebraciones para festejar los 50 años de la píldora anticonceptiva y en las entrevistas que le hacían a distintas personalidades varias de ellas mujeres decían la píldora abrió posibilidades antes insospechadas para las mujeres abrió posibilidades de explorar su propia sexualidad puso una condición de igualdad con el hombre ojo con esa palabra la palabra igualdad la palabra igualdad es importantísima porque es la palabra que sirvió en la revolución francesa todos tenemos que ser iguales es la palabra que sirve a Engels todos tenemos que ser iguales es la palabra de la predicación de Lenin todos iguales es la palabra del feminismo yo no sé si ustedes han oído una expresión que se llama matrimonio igualitario es decir que tiene que haber matrimonio para los gays para las lesbianas porque no las podemos dejar a las lesbianas sin su derecho de casarse el derecho tiene que ser para todos por eso les decía siempre nos sirven el mismo plato con la misma salsa el lenguaje desde hace 250 años es el mismo lenguaje igualitarismo 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 significa que la mujer sea igual al hombre que se le pague lo mismo que al hombre que pueda tener sexo en las mismas condiciones del hombre el hombre tiene todo el sexo que quiere y nunca queda embarazado pues vamos a darle eso a la mujer que pueda tener todo el sexo que quiera y que nunca quede embarazada eso se llama igualitarismo el heterosexual se puede casar bueno entonces vamos a darle al homosexual lo mismo igual para el heterosexual pero así como nos han servido la misma salsa en los platos de la filosofía de la política de la sociedad desde hace 250 años así también mis hermanos así también las consecuencias han sido las mismas ¿qué siguió después de la revolución francesa? ¿qué era lo que se prometía? cayendo la clase aristocrática o lo que llamaban ahí el estado aristocrático cayendo el estado aristocrático por fin los bienes van a ser para todos eso no fue lo que vino lo que vino fue una época de terror repasar por favor en la historia de Francia la época llamada del tigrectorio entre 1789 fecha de la revolución francesa y 1800 y poquito cuando Napoleón se impone en esos 12 15 años los ríos de sangre que brotaron de la guillotina no tienen cuenta eso fue lo que vino ¿y qué viene después del comunismo? nada mejor que mirar a Cuba la Cuba de antes no esta Cuba que evidentemente le salió mal su experimento y entonces ahora tiene que empezar a negociar a ver si siendo casino de los Estados Unidos nuevamente la cosa mejora porque las cosas hay que decirlas por su nombre estos acuerdos no es interés de los Castro por el pueblo cubano esto no es interés de Estados Unidos por las duras condiciones de los presos políticos aquí lo que hay es un tema nuevamente de negocio de lo que se trata desde que Cuba vuelva a ser el casino el burdel en buena parte de Estados Unidos y que las inversiones millonarias que van a traer cierta prosperidad material a Cuba se devuelvan en gigantescas colosales toneladas de dólares para el país del norte eso es lo que viene no es otra cosa nadie se engaña esto está preparado esto ya está manejado esto ya está hablado hace mucho tiempo es preferible esto a lo que había tal vez si tal vez tal vez si dependiendo del papel que juegue la fe cristiana porque la fe cristiana no quiere un estado comunista pero la fe cristiana tampoco quiere un estado burdel entonces ¿qué pasó en el comunismo? ¿qué pasó en la Rusia comunista? ¿qué pasó en la Deutsche Demokratische Republik? la Alemania comunista no olvidar por favor la Alemania comunista el hecho de que haya caído el muro de Berlín no quiere decir que vamos a sepultar en el olvido lo que pasó en la Alemania comunista eso hay que tenerlo vivo en la memoria ¿qué pasó en Corea del Norte? ¿qué está pasando en Corea del Norte? ¿qué está pasando en China? ustedes habrán visto los videos la entrevista a aquella mujer que tenía siete meses de embarazo con su tercer hijo y resulta que la ley china prohibía tener más de un hijo y por encima de las lágrimas súplicas de oposición de la mujer prácticamente masacrándola a ella le sacan los pedazos del bebé porque usted incumplió la ley eso es China o sea ¿qué hacemos? las cosas no se pueden tapar esa es la realidad del comunismo entonces ¿cómo llega el comunismo al poder? todos somos iguales pero una vez que los comunistas están en el poder esos comunistas ya no son iguales a los demás porque nadie los puede reemplazar porque ellos son eternos eternos ahí en el poder entonces ¿dónde está la igualdad? todos somos iguales mientras yo subo y me siento en el trono y después de que esté en el trono ¿qué pasa? hazme el favor ¿cómo vas a quitar a la familia Kim Jong que lleva gobernando no sé cuánto en Corea del Norte ¿cuándo los vas a quitar? porque el ministro de defensa no complació completamente al actual líder ya ustedes saben lo acaban de ejecutar ese es el comunismo y lo mismo exactamente es el matrimonio gay por eso hay tanto católico tan ingenuo por eso por eso por eso estoy aquí porque tengo la esperanza de que el pueblo católico nuestra fe cristiana que es esperanza bendita del mundo nos haga despertar por eso estoy aquí mira ¿qué pasa con el matrimonio gay? hay algunos católicos que se las dan de open minded tienen la mente abierta aunque yo digo que no tienen la mente abierta sino profanada y esperlancada y violada seguramente esos de mente abierta dicen no si es justo claro es normal pues si ellos quieren casarse pues que se casen después de que se casan que vienen tenemos que prevenir la homofobia para prevenir la homofobia en los colegios debe darse una educación sexual que enseña a los niños que da lo mismo enamorarse entonces ya hay colegios donde les hacen talleres a los niños para que se abracen niños con niños y niñas con niñas y se besen para que conozcan que uno puede gustarle a un niño o puede gustarle a una niña y da lo mismo cuando un papá o cuando una mamá dice ¿y eso le van a hacer a mi hija? ya es demasiado tarde ya la ley se aprobó ya la cartilla de educación sexual se aprobó ¿cómo empieza todo? siempre nos echan la primera salsa la primera salsa se llama igualitarismo y después de que nos echan la salsa igualitarista ¿qué pasa? que una vez que ya somos iguales el que echó la salsa que es Marx cuando dice proletarios del mundo unidos pero ¿por qué no habló completo? hombre si usted ha debido hablar completo hable completo la frase completa era proletarios del mundo unidos a mí y que yo mande mientras yo quiera esa sí es la frase completa y esa es la historia del comunismo y ese es el comunismo en nuestros países y eso es lo que está pasando en nuestros países y si ustedes permiten en Honduras que suceda eso ya saben de qué les van a servir qué sopa les van a dar y por cuánto tiempo tengan eso claro me hacen el favor pero el problema no es sólo el comunismo porque esta sopa que se esta salsa dije ¿no? esta salsa que se mezcla con la política con la economía con la sociedad con la familia hermanos ese es el drama me falta tiempo para hablar tantos apuntes que tengo aquí me falta tiempo para hablar de existencialismo me falta tiempo para hablar como nos han robado a los filántropos a los artistas a los políticos a los terapistas me falta tiempo para hablar de todo eso pero yo creo que ya ustedes tienen una idea bastante completa de qué es lo que está sucediendo resumo a lo largo de los últimos 250-300 años en un proceso cada vez más acelerado fuerzas vivas de la sociedad han sido perdidas para el cristianismo las hemos perdido el procedimiento que se ha seguido ha consistido básicamente en la repetición de una misma fórmula proclamar una especie de igualdad universal y dentro de esa igualdad universal asegurar que hay una injusticia que se está cometiendo para entonces recuperar una tremenda fuerza una atracción social impresionante de los gays de las mujeres de los obreros de los jóvenes de quien sea en el fondo no importa quien sea no importa eso no importa es recuperar tracción social y a partir de ahí imponer un nuevo modelo ¿qué debemos hacer nosotros? propongo cuatro cosas que creo que debemos hacer primera ya la estamos haciendo tomemos conciencia del combate ¿qué es lo que ellos quieren? quieren tu bebé eso es lo que quieren quieren tus hijos eso es lo que quieren yo creo que la gran mayoría de ustedes tienen hijos ¿me levantan una mano para saber quienes aquí tienen hijos? por favor no me equivoqué la gran mayoría tienen hijos bueno tus hijos es lo que ellos quieren eso es lo que ellos quieren entonces punto número uno descubrir que estamos en combate tomar plena conciencia de eso tomar plena conciencia de que el objetivo es que los mismos sistemas de leyes y de mercado que ya vemos triturar seres humanos en los países llamados desarrollados esos mismos sistemas penetren nuestros sistemas legales penetren nuestros países y se conviertan en la norma única a eso se llama pensamiento único para eso que se necesita se necesita la desarticulación de la familia por dos caminos primero diluyendo el sentido del matrimonio poniendo a su lado por ejemplo matrimonio gay matrimonio poliamoroso matrimonio poligámico matrimonio poliándrico variedad de familias ustedes no se imaginan la presión que ha hecho Barack Obama sobre la ONU para que quede consagrado como derecho fundamental que hay distintos modelos de familia por supuesto eso es un eufemismo para decir queda aprobado todo tipo de matrimonio entonces el matrimonio la familia se devalúa se destruye de dos maneras la familia se destruye de dos maneras primero devaluándola al convertirla en un contrato temporal que se disuelve por divorcio divorcio express se disuelve por divorcio a la máxima velocidad o se puede comparar a cualquier acuerdo entre dos gays o lo que sea eso es devaluación del matrimonio y segundo se destruye la familia tradicional restando y restando y volviendo a restar autoridad de los papás sobre los hijos una legislación que permite por ejemplo en algunos países a una niña de 15 años abortar sin pedirle un solo permiso al papá o a la mamá en muchos países una niña puede pedir la llamada píldora del día después que es una píldora abortiva ustedes lo saben muy bien una muchacha de 15 años puede pedir una píldora abortiva sin consultarla a nadie si esa misma muchacha va a una taberna y pide una cerveza la pueden meter en la cárcel no tiene derecho a tomarse una cerveza si tiene derecho a abortar a su niño esa es la manera de debilitar esa es la manera de fracturar la autoridad de los papás fracturar la autoridad de los papás es lo que vemos que sucede en un país a donde voy continuamente siempre con generosidad y siempre orando por ellos a los Estados Unidos de América nadie se confunda yo amo a los Estados Unidos y oro oro con mucha frecuencia por ese país evidentemente siendo un país con tanto poder es el país donde en primer lugar suceden estas barbaridades pero yo amo a los Estados Unidos y tengo no solo parientes sino grandes amigos allá entonces en el estado de Oregon que es donde está más amplia la legislación de la marihuana si una mamá encuentra a su hijo con una bolsa de marihuana y le levanta la voz el hijo llama a la policía y arrestan a la mamá si una mamá en el estado de New Jersey ve a su hija de 15 años besándose con otra mujer y le dice algo en público la hija llama a la policía y encarcelan a la mamá la encarcelan por tres semanas tuve que atender ese caso no hace mucho esa es la otra forma de quitar autoridad a los papás entonces ese es un recurso que se está utilizando con mucha fuerza que los papás no tengan ninguna autoridad ninguna porque los hijos siempre pueden demandar porque los hijos siempre pueden acusar y porque el matrimonio se disuelve tenemos que defender la familia pero ¿quién la va a defender? ustedes necesitamos movimientos familiares movimientos de oración muy, muy, muy potentes capaces de asustar a cualquier político que quiera legislar en la dirección del pensamiento único que nos imponen desde fuera yo vengo de la renovación carismática y soy feliz en la alabanza y realmente he visto mucha alabanza y mucho entusiasmo en este encuentro solamente les digo a todos los amigos con sus cantos y todo eso por favor que en todas sus reuniones haya predicación y predicación seria y contundente sobre estos temas porque los mismos jóvenes que ustedes tienen esos mismos jóvenes que están bailando para la gloria de Cristo si no tienen la cabeza clara se los arrastra el pensamiento bonito no se vayan a quedar solamente en el baile yo soy feliz bailando aunque bailo muy mal como ya me lo dijo mi mamá mi mamá me lo profetizó me dijo Nelson tiene más fuego de cintura una nevera entonces primer punto hay que informarse infórmense ustedes encuentros como estos hay que hacer muchos muchos como este traigan otros predicadores eso me quieren volver a invitar y puedo venir con gusto lo voy a hacer yo siempre saco tiempo para eso siempre infórmense dense cuenta de lo que está sucediendo no es un juego es la vida de sus hijos es el futuro de ustedes como familia yo he visto en 23 años y medio de sacerdoso ya he visto demasiados hogares despedazados no quiero más segundo punto es evidente que necesitamos una estructura una organización una fortaleza 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 en los movimientos hay cables eso significa fortaleza incluye dos cosas gran número aspiren siempre a tener gran número pero aspiren siempre a tener una gran organización gran número y gran organización ¿por qué? porque en este país lo mismo que en todos los países lo único que desanimará a los políticos que quieren vender su conciencia y su país a los centros de poder del extranjero lo único que los desanima son las manifestaciones masivas de gente que le dicen por ti jamás votaré y para eso son ustedes los daicos los que tienen que funcionar ustedes se dan cuenta que yo como sacerdote yo hago todo lo que puedo yo hablo claro creo yo hablo claro hasta ahí puedo llegar yo pero son los movimientos de ustedes los que tienen que lanzarse a la calle pero ¿cuál es el problema? que si estamos disgregados si somos simplemente católicos de misa cada ocho días esos no salen a las calles los católicos de misa cada ocho días dicen no yo ya fui a la misa de nueve yo a qué voy a esa marcha a sudar por allá a qué voy ya fui a misa querido hermano católico los tiempos son duros y se necesita tu presencia no solo en la misa se necesita tu presencia en el grupo de oración en el movimiento eclesial en tu comunidad de fe ahí se te necesita y se necesita tu presencia también en la calle otro país que amo mucho el querido Perú que ha sido realmente abanderado en la lucha por la defensa de la vida ha congregado millones de personas cada vez que los políticos sucios sobornables del Perú como los hay y en gran cantidad en Colombia y en muchas otras partes cada vez que los repugnantes políticos corruptos y sobornables del Perú han pretendido ceder en la línea de este pensamiento único abortista y de destrucción de la familia cada vez que eso ha sucedido la iglesia católica ha sido capaz junto con otros movimientos ha sido capaz de lanzar millones a la calle por favor pongan ustedes en sus buscadores no ahora después pongan en sus buscadores de internet entre comillas marcha por la vida Lima eso es ver fotos eso es ver fotos cualquier político tiembla cuando veo una foto y dices yo no me puedo echar pues a gente enemiga esa es la manera pero para eso que hay que hacer hay que tener movimientos católicos grandes mucha gente mucha mucha miles y miles y además y además muy organizado han llegado mis hermanos los tiempos que se llaman militancia militancia pelear desde el punto de vista natural es pelear por tus hijos desde el punto de vista espiritual es pelear por la gloria de Cristo ese es el segundo punto fortaleza gran cantidad y calidad de organización tercero hay una cosa que me fascina del movimiento Mies el énfasis en evangelización hace poco estaba predicando en un grupo en mi país y les decía una cosa que aquí me permito repetir hermanos amados si queremos que la gente vaya contra corriente tenemos que darles la corriente del Espíritu la corriente del amor de Dios yo por qué hablo así tan abiertamente denunciando tantas cosas aquí por qué hablo así porque yo estoy convencido que ustedes están enamorados de Jesús y porque ustedes están enamorados de Jesús a mí me gustó mucho el testimonio que nos dice Luis como lo tienen otros aquí me gustó cuando una persona está apasionada por la causa de Jesucristo y cuando entiende que Jesucristo es el aliado en estas luchas cuando una persona entiende eso se mete contra corriente si no tienes un Cristo vivo si Cristo no te acelera el corazón si el Espíritu Santo no te ha hecho sudar las manos de gozo en alabanza si no has sentido que todo tu ser vibra por el poder del Señor que ha llegado a tu vida es muy difícil hacer cualquier cosa porque los enemigos contra los que estamos peleando son muy fuertes pero mucho no, no es posible vencer entonces el tercer consejo es por encima de todo mantengan el énfasis en la evangelización proclamen con amor con perseverancia con alegría proclamen Jesús 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 es el Señor proclámenlo llévenlo en sus vidas en su sonrisa en su convicción experimentenlo en sus familias sin esa base de alegría sin esa experiencia de ser amados no funciona y cuarto punto es evidente que este combate implica renuncias implica renuncias y para mi las principales renuncias son yo solo les digo esto queridos papás y mamás por el amor de Dios pasen la mayor parte del tiempo posible con sus hijos hablando con ellos orando con ellos jugando con ellos por supuesto hay que comprometerse también en actividades de iglesia y todo esto pero lo que quiero decir es por favor quítenle tiempo a tanto mirar y mirar noticias a tanto mirar y mirar televisión a tantas diversiones y hobbies a menos que sean con la familia y con otras personas que compartan esa fe de ustedes lo que les quiero decir queridos papás sobre todo papás es de por Dios no sean egoístas porque el egoísmo de ustedes cuando se centran en su mundo en sus gustos en sus amigos en sus hobbies cuando ustedes se centran en sus aficiones quién le va a infundir en lo más profundo del corazón a esos a esos chiquitos que están ahí en casa por eso esto tiene renuncias yo conozco familias que han llegado a la conclusión pero no estoy imponiendo esa conclusión sobre nadie han llegado a la conclusión si de verdad si de verdad de verdad queremos que nuestros hijos tengan una plenitud de fe no podemos trabajar los dos no podemos trabajar los dos esa es la conclusión a la que algunos han llegado ¿por qué? porque resulta que trabajar los dos yo sé que cada caso es un caso y repito no estoy queriendo imponer esto sobre nadie pero si los dos están trabajando dime quién va a inculcar la victoria de Cristo en esos corazones en las edades en que son más vulnerables y solamente les voy a dar un ejemplo un ejemplo hubo toda una generación de latinoamericanos y latinoamericanas que en su infancia simpatizaron con un personaje maravilloso que les ofrecía la televisión que se llamaba Hannah Montana niños y sobre todo niñas sintieron que Hannah Montana era simplemente encantadora era tan linda era tan divertida era no sé tan agradable pero ¿qué pasa? ¿qué va a pasar con esas niñas que pegaron su corazón a una mujer llamada Hannah Montana cuando luego Hannah Montana muestra su verdad Hannah Montana no se llamaba así me parece que el nombre de ella es Miley Cyrus una cosa así si es esa o Katy Perry una de las dos es es que yo no sé de eso yo esto lo he aprendido esa parte la he aprendido de oídas y a mí la tal Hannah Montana siempre me pareció una colonización ideológica bárbara yo estaba estudiando a Voltaire y a y a Schopenhauer cuando estaba Hannah Montana entonces Hannah Montana es Miley Cyrus ¿no? sí bueno entonces imagínate lo que le pasa a una chica hondureña hondureña a ella yo me la imagino así toda bonita con esa sonrisa con esa alegría y ella era una niña y cada vez que salía el programa de Hannah Montana ya se sabía la canción de Hannah Montana y el baile de Hannah Montana y Hannah Montana para arriba Hannah Montana para abajo y después resulta que Hannah Montana se vuelve un asco y empieza a proclamar que cree en cualquier cosa y que el amor es cualquier cosa y que vale el amor entre hombres y entre mujeres y entre perros y entre ¿qué pasa con esa persona? entonces para muchos papás la manera de solucionar la educación de sus hijos ¿cuál era? enchufar al niño a la televisión canales infantiles si ustedes todavía aman algo a sus hijos jamás hagan una cosa de esas si no me creen siéntense dos tardes a ver los canales llamados infantiles siéntense en mis tiempos yo reconozco que yo ya tengo más de 50 años de vida extrauterina pero en mis tiempos los dibujos animados los cómics las caricaturas como lo llamen aquí los dibujos animados tenían siempre el mensaje de que el bien gana y el mal pierde los que somos mayores como por ejemplo aquí este caballero que creo que puede ser mi aliado en este caso yo no sé si en su época caballero usted alcanzó a ver un programa que se llamaba Centella era un señor que andaba en una moto y había un agente S5 él dice que no para que creamos que es joven te perdono te perdono bueno póngale cuidado en esos programas jurásicos el bien ganaba y el mal perdía ahora no esa cosa que se llama anime y que yo no sé tiene como varios modos de pronunciarse pero sé que se escribe anime o anime o anime o anime a mí eso me suena como ex anime bueno esa cosa que se llama anime o anime o como se pronuncie únicamente exalta el poder es puro niche para niños busque usted papá para que no vuelva a dormir bien uno de mis tareas uno de mis objetivos en estas conferencias es dañarle el sueño sobre todo a los papás varones porque las mamás se alcanzan a dar cuenta de lo que está pasando pero los papás tienden a ser muy egoístas es decir mientras el hijo no llegue con un ojo afuera todavía no ha pasado nada demasiado grave papás siéntense si ustedes tres horas un día y tres horas otro día a ver los canales infantiles y vean que tipo de toneladas de basura están recibiendo sus hijos hace un poco más de un año Disney que se supone que es un canal infantil anunció su primera serie de dibujos animados con pareja de lesbianas entonces ¿qué significa eso? que cada vez la situación implica que no tienes al diablo en la televisión la solución fácil de ponerle una pantalla a tu hija para que se quede quieta que eso es lo que hacen muchos papás que hacemos con esta niña que no hay quien la quiete se le da un celular primero con un jueguito y el jueguito en qué consiste el jueguito consiste en que hay un monstrico que se llama terror y el monstrico terror va por las calles pateándole la cabeza a la gente esos son los juegos de algunos de estos niños y el papá tranquilo ay que tranquila que se queda mi niña pero no ven la cara de la niña mientras está pateando cabezas eso que significa papás mamás el truquito de la pantalla ya se acabó ya no te sirve más eso de aquietar a los niños con el canal Nickelodeon a tranquilizar al niño con Disney Channel tranquilizar al niño eso no funciona ya no más y entonces que tengo que hacer hay que inculcar buenos hábitos de lectura en los niños hay que perder tiempo con los niños hay que aprender a jugar con los niños bueno y la cervecita tienes dos posibilidades o sentarte a tomar cerveza con tu niña de cuatro años o renunciar a la cerveza y caer en cuenta y madurar caramba que ya tienes una hija y que esa hija vale más que cualquier cerveza esa es la posibilidad esas son mis recomendaciones hermanos estamos en combate estamos en combate hay que caer en cuenta que estamos en combate hay que saberlo ese es el primer consejo segundo grupos numerosos y bien organizados tercero primacía de la evangelización y cuarto descubre que esto tiene una dimensión de cruz pero quiero decirte algo no solo vale la pena vale la vida gracias por su tiempo aplausos